Ella como a nadie eso comparte y a mi me lo da en cualquier parte Me pide sin rodeo que la agarre, que el leal del cuerpo parte por parte Ella tiene bien claro lo que quiere, no me mete el amor con los placeres No me sopa casarla, no me conmujere, me gusta otra, mejor un trío prefieres A ella le gusta que la ponga en cuatro paredes, que la domine por el pelo y la quente Para cerrar que nadie se entere, porque ella es mi amante perfecta Como una diosa estoy metido en su seta, porque to' mi locura ella me la acepta Es anti-perfinal después de la seta, ella es mi amante perfecta Como una diosa estoy metido en su seta, porque to' mi locura ella me la acepta Es anti-perfinal después de la seta, ay de que va El signo a quien no hablo con ella, tomo otra vertiente La llamo y le pregunto como esta y yo se caliente Me enciende porque me tiene loco y me prende Esa hembra sabe como que un hombre se atiende A ella le gusta que la ponga en cuatro paredes, que la domine por el pelo y la quente Apuente a cerrar que nadie se entere, porque ella es mi amante perfecta Como una diosa estoy metido en su seta, porque to' mi locura ella me la acepta Es anti-perfinal después de la seta, ella es mi amante perfecta Como una diosa estoy metido en su seta, porque to' mi locura ella me la acepta Es anti-perfinal después de la seta, ay de que va A empinar el codo con esta bachata mami Mi amante perfecta como una soz Como una diosa estoy metido en su seta, porque to' mi locura ella me la acepta Es anti-perfinal después de la seta, ay de que va A la seta, ay de que va Voy a esperar, el león, mi amante perfecta No sea perfecta Dor Josh �나 Gloria Jorge Martings Kent William JJ Gracias por ver el video